En el año 1990 inició en la comunidad de Concepción Hidalgo, perteneciente al municipio de Alzayanca, Tlaxcala, el cultivo intensivo de durazno, fruto que se adaptó al clima y tierras de la región, tanto que llegó a la validación de la variedad denominada Durazno Oro de Tlaxcala. Es un durazno de excelente calidad, de excelente contenido de azúcar, es muy buena presentación y lo decía sin presunción, es uno de los mejores a nivel nacional en cuanto a sabor y por qué no decirlo, a nivel mundial. La calidad del fruto permitió su inserción inmediata al mercado nacional e internacional y en el año 1994 se realizó la primera feria regional de Durazno, la que año tras año ha consolidado la calidad del fruto. La producción en cada parcela depende del manejo y del clima, pero en condiciones óptimas la cosecha alcanza las 8 mil toneladas, mismas que se integran a los mercados estatal, nacional e internacional, así que cuando en su mesa disfrute de este delicioso fruto, no lo dude, seguro es un durazno oro de Tlaxcala y proviene del municipio de Alzayanca.